Y a esta disposición del Ministerio Público del Foro Común, el responsable de un fatal accidente registrado la mañana de este lunes, el jefe de peritos de la Procuraduría de Justicia, nos informa de este peritaje. Ayer nos tuvimos el llamado de la Guardia del Ministerio Público, donde nos avisaba de un lamentable hecho. Fuimos al Hospital CMS a recoger el cuerpo de una persona, y en las investigaciones arroja que se ve involucrada en un hecho de tránsito, en el cual es sobre la calle 2, con la 15 avenida, se suscita el percance. Se ve involucrada una camioneta del tipo Suburban, la cual hace un caso omiso, un señalamiento en disco de alto, e impacta, perdón, a la motocicleta. A consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufre lesiones que más tarde llevaran a su muerte. Dijo que el conductor del vehículo, Román Gabriel Martínez, de 32 años de edad, no tuvo tiempo de frenar tras invadir la vía preferencial donde circulaba la motocicleta, que era conducida por quien en vida se llamara Maxin Guadalupe Canto Carrillo, de 35 años de edad. No, no encontramos huella de frenamiento, sí encontramos una huella de arrastre de la motocicleta a su caída y fricción con la superficie de rodamiento, así como algunas partes de la motocicleta. Dijo que los indicios recabados en el lugar de los hechos, muestran la presunta responsabilidad penal del detenido Román Gabriel Martínez. Sí, sí existe un responsable, estamos realizando las periciales pertinentes para emitir el dictamen y que la gente del Ministerio Público pueda integrar nuestro dictamen a la averiguación previa, ya con una responsabilidad. Las dos menores que iban en la motocicleta permanecen en un hospital de la ciudad, pero afortunadamente se encuentran fuera de peligro, explicó el funcionario de la Procuraduría de Justicia. Sí, en la motocicleta se transportaban la conductora con dos menores. Como lesionadas, ayer tuvimos en el hospital el acceso para verlas y se encuentran lesionadas. No de gravedad, pero sí lesionadas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.